Poesía de cuatro estaciones Poesía de cuatro estaciones es una obra en la que se puede hablar de todo, en la que quizás las palabras se hagan eternas, una obra que quizás no exista y haya existido siempre. Una obra del escritor Pablo Barral Miragaya. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com Gracias. Gracias. Gracias.